El silencio. El silencio es un poder, es la puerta de entrada al alma, a los mundos espirituales, y cada palabra tiene el poder de transformar una vida. Ese poder mágico del silencio que puede sanar o puede destruir, ya que cada palabra que pronunciamos, el alma hace que se produzcan vibraciones de luz positivas o negativas. Las positivas generan amor, felicidad, paz, tranquilidad, salud, y las negativas atraen enfermedad, desgracia, soledad, sufrimiento. El silencio es la ausencia total del sonido, es la abstención de pronunciar palabras y de no comunicarse verbalmente. El silencio nos ayuda a reflexionar para interiorizar espiritualmente. Nos trae armonía, y el ruido trae agitación emocional, desgaste, produce cansancio y estrés. Y si aparte de esto se tienen pensamientos negativos, el desgaste será mayor. No se educa al ser humano en el silencio, ni se está acostumbrado a experimentarlo. El sonido del silencio y el vacío del ruido nos hace que no tengamos la paz necesaria, porque el silencio genera esa paz que es agradable. Cuando hablamos después de un gran tiempo, después de tener un silencio interior, diremos palabras muy distintas, así como nos relacionaremos de forma diferente. En el silencio interior, desaparece el ruido exterior. Y si se es capaz de entrar en ese espacio interior, donde hay armonía, se encuentran las respuestas que necesitamos a muchos problemas de la vida. Las palabras pueden causar daño, como dije en conversaciones sin sentido, en chismes, cualquier situación maliciosa, maldiciones, insultos, comentarios, blasfemias y mentiras. Causando energéticamente gran daño, ya que cada palabra creará ángeles de luz o de oscuridad destructores que acompañarán a esa persona que las pronunció. El proceso de limpieza energética será en este caso un ayuno de silencio de 72 horas, en las cuales no se pronunciará una sola palabra. Antes de decir algo, es mejor pensar y no hablar. Las palabras pueden hacer que lamentes a futuros situaciones en las que ya no tendrás solución. Práctica y cultiva el silencio. Esa práctica de meditación, de autoconocimiento y de transformación interior, como dije de 72 horas, sin escribir por celulares ni mucho menos. Tienes que quedarte en un lugar donde verdaderamente hagas ese ayuno o limpia del silencio. Puedes salir a caminar y hacer ejercicio. El silencio requiere de entrenamiento. El ayuno de silencio puede traer iluminación. Y esto trata de evitar cualquier tipo de expresión verbal. Para poder hacerlo, inicia por 24 horas, después por 48 hasta lograr las 72. Y recuerda que la lengua es un arma poderosa, para bien o para mal. Las palabras dejan heridas irreparables en el alma. La paciencia y el silencio son virtudes de los sabios. Y ellos las ponen en práctica para afrontar cualquier situación, obstáculos o dificultades en la vida. Con paciencia, prudencia y en silencio, se puede resolver cualquier problema y tomar la mejor decisión. El silencio es la capacidad que junto con el respeto y la paciencia, te darán la capacidad de saber escuchar a los demás. Es el espacio para encontrarte a ti mismo. Guardar silencio no es doblegarte. No es evadir a dar una opinión por temor a evitar consecuencias. Callar ante lo que no vale la pena es actuar con sabiduría. Saber guardar silencio cuando las emociones hablan es lo mejor. El silencio es el vínculo con lo invisible, ya que hay un vínculo invisible que nos une a los demás en el silencio con el alma. En el silencio se encuentra la soledad interna, en donde puedes encontrar la puerta al mundo espiritual, conectar con tu alma, con Dios, con los ángeles. Aprender a meditar para conversar espiritualmente con los reinos de luz. En donde encontrarás grandes momentos de belleza, alegría y la paz que tanto necesitas. Todo esto conduce al descubrimiento espiritual de la misión del alma, que da un gran consuelo. Las virtudes relacionadas con el silencio son Ante el carácter tendrás control, ante el criterio disciplina. Ante la discreción entrega, ante el esfuerzo fortaleza, ante el hábito humildad, ante el orden perseverancia, ante la reflexión espiritualidad, y ante el tiempo la voluntad. Se necesita de profundo silencio para concentrarse y acceder a este reino interior, y así poner en orden cada uno de tus pensamientos. Recordando, que el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es la paz. El silencio es, después de la palabra, el segundo poder más grande del mundo, el de más valor. No se debe perturbar el silencio, sino es para decir algo mejor. Pongamos en práctica el silencio cada día de nuestra vida, para conectarnos interiormente con los reinos de luz. Soy Maritere Sabrina Psíquica Medium ¡Gracias! 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 ¡Gracias!